buenos días a todos chicos qué tal nuevamente con ustedes estamos nosotros por aquí empezando otro vídeo más no tenemos nosotros el evento ya por aquí listo que es el rey de las cartas y bueno ustedes me dirán Efraín este evento del rey de las cartas es muy bueno porque hay veces que nosotros tenemos aquí muchos comandantes que necesitamos hay muchos comandantes que salen de repente y nosotros wow ahí está podemos suponer que necesitamos a Ricardo Ricardo sale en algún momento en el rey de las cartas pero tenemos que esperar un poquito ok lo que sí tenemos ahorita que se puede usar para conseguir buenas cabezas sería Pirro y sería el comandante Mesmir no ya para los demás no me gustaría estar gastando aquí primeramente qué bueno sería que saliera Martel que saliera Ricardo de una vez porque si nos ponemos a ver ya Ricardo lo tenemos para desbloquearlo de una vez por aquí Ricardo bueno está con tres lo tenemos con tres cabezas entonces esto es sumamente necesario importante ver que esto nosotros vamos haciéndolo a medida que va pasando el tiempo buscando los comandantes que nosotros necesitemos ahora este evento a ver vamos a uy que van 18 minutos por aquí vamos a aprovecharlo 24 aquí 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 y chicos aquí también bueno vamos siguiendo por aquí vamos haciendo más y más tropitas para ir avanzando también esto ok y va mejorando cualquier cosa vamos a mejorar este de oro que va mucho más rápido y así le vamos dando poco a poco que de todos modos con este evento chicos nosotros tenemos que estar muy pendiente por aquí sí o sí vamos a tener que gastar ahora si le queremos dar de una manera free to play la posibilidad de que te salga algo va a ser mínima no no le podemos dar free to play este evento tenemos que gastar ok este evento fue hecho para que gastáramos o dinero o gastáramos gemas si no tenemos gemas compramos gemas con nuestro dinero no entonces este evento es sumamente importante a inicios de el juego no hay inicio vamos a poner bueno aquí tenemos 60 días y ya el rey de las cartas ha salido como que tres veces ya no y para nosotros es muy bueno bueno tenemos 60 y creo que 70 días ya no en el jumper y este evento ha salido como tres veces ya entonces este la pregunta sería frank hay que aprovecharlo si tienes un comandante ya que está a punto de mejorarse puedes aprovecharlo pero el problema de que esto te da comandantes que a ti te sirvan al principio es que ya después en algún punto esto comandante lo vas a terminar desechando ok recuerda que este es un juego para que lo estés usando para que lo estés jugando durante tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez años que ellos tienen un juego para que tú lo estés jugando así un día y después al otro día lo juegas al tercer día y ya lo vas a jugar no esto es un juego para años chicos eso es algo que tenemos que tener aquí entonces como esto es un juego para años tenemos que pensar en el futuro no tenemos que pensar en el futuro que vamos a hacer nosotros en el futuro si es necesario que nosotros vayamos a mejorar este comandante porque este comandante en algún punto va a seguir siendo bueno en el futuro o se va a quedar un poco en el pasado eso es lo que tenemos que ir viendo no raizos kingdom es un juego para el futuro porque estamos viendo esto porque estamos viendo actualizaciones cada mes cada mes se están viniendo cosas nuevas y nuevas y nuevas y esto nos lleva a que esto va a tener un futuro mucho 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 más largo que ya tenemos cinco años en raizos kingdom y nosotros tenemos estar muy pendiente de qué va a pasar en el futuro entonces porque hablo de esto con el futuro porque este evento tiene mucho que ver este evento nos va a sacar a nosotros unas este evento nos va a pedir a nosotros gemas o dinero como ya lo habíamos hecho entonces si nosotros queremos de una vez demostrar poder pues gastemos aquí ok si tenemos la posibilidad de gastar gemas o dinero o cualquier cuestión que pueda darnos promociones etcétera que puedan darnos para nosotros gastar aquí y gastemos ok porque en kbk 1 kbk 2 kbk 3 vamos a tener aunque en kbk 3 ya se están usando comandantes muy top eso ya hay que verlo que rise of kingdom en la última actualización ha dejado ya usar los comandantes ha dejado usar los comandantes con daño habilidad ahora ya para toda el kbk 3 ok entonces a lo mejor en kbk 3 te va a estar enfrentando a muchos jugadores muy fuerte esto es sumamente importante que lo sepas porque ya estos comandantes no puede estar usándolos contra esas personas incluso tú deberías estar muy pendiente de las personas que te vas a estar consiguiendo ahí en el kbk que no sean esas personas que tienen a guanyu que tienen a escipion que tienen a bodica que tienen a nevsky que tienen hokobin que tienen a sushlian entonces que lo que tienes que hacer tú chicos ver a futuro si tú tienes para comprar ahorita estos comandantes o sea meterle gemas e irle sacando entonces eso quiere decir que tú puedes guardar tú vas guardando guarda un añito chicos guarda un añito un año este juego se trata de eso que hay ahorro ahorro y ahorro entonces este juego que tenemos aquí del rey de las cartas va a ser para beneficiarte pero a medida que va pasando el tiempo esto se va a quedar atrás entonces esto es una inversión a corto plazo ok rey de las cartas es una inversión a cortito plazo y la única que te diría que bueno te va a durar así bastante sería ricardo y que te va a hacer aguantar en el kbk ok esto te ricardo tiene un poder que no tienen los demás que es sanarse entonces ricardo lo que va a hacer es que tú hagas más aoe en el kbk porque digo esto chicos porque vamos a suponer que tú saques martel y y son llenos para ser bárbaros los bárbaros son tan fuertes en kbk que te van a matar la tropa o sea cuando tú hagas esa aoe y agarres a 2 3 4 5 6 7 te van a ir bajando el poder del comandante sea martel sea lo que vayas a usar caucao o sea caucao se sana pero no tiene el nivel de sanación que tiene ricardo entonces con ricardo si tú sabes con ricardo y son y vas a hacer el aoe va a atacar a 1 2 3 4 5 y se va a ir sanando a medida que vaya la guerra avanzando avanzando él se va a ir sanando entonces te va a dar la posibilidad de que tú no te estés viniendo muerto a cada rato para la ciudad y volver a salir a buscar bárbaros que estén en un en conjunto entonces ricardo como que sigue sirviendo mucho más para muchas temporadas más no yo diría que hasta temporada 10 es el único que yo podría decirte bueno este si lo podrías conseguir porque eso te va a rey tuar bastante pero qué pasó con ricardo que ricardo es de papel ricardo para pelear contra otros jugadores para pelear contra guanyu contra cipión contra esos comandantes que tienen mucho daño habilidad es un comandante de papel entonces no puede estar llevando al campo de batalla a ricardo a menos que sea kbk1 ahí sí te lo te lo dejo que lo lleve pero después kbk2 kbk3 kbk4 ya ricardo termina siendo un comandante insecto entonces si tú en el futuro si tú piensas al futuro y dices yo quiero tener a ricardo porque yo voy a hacer mucho aoe para tener aceleradores para tener materiales para tener todo eso que lo que nos da ricardo está bien ok no lo maxes yo lo recomendaría 5 1 1 1 pero si tú quieres un poquito más de poder 5 5 1 1 así entonces chicos el rey de las cartas vamos para allá comenzar le damos con mesmed no no le vamos a dar con mesmed porque no le vamos a dar con mesmed porque esta es una granja esto que yo tengo aquí es una cuenta granja entonces yo ahorita estoy buscando por lo menos mejorar hace dónde o no aunque 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 chicos aquí bueno tengo a pirro tengo a pirro pero el problema con pirro y si ponemos a pirro aunque sea para defender la ciudad no que nos porque no vamos a hija más al campo de batalla con esto así que podríamos estar poniendo aquí a pirro no a ver si a pirro ya que lo tenemos desbloqueado también aunque bueno aquí podríamos estar viendo si de verdad hay otro comandante que podríamos usar bueno también está caucao y pero claro esto es una granja pero para proteger la ciudad sería bueno un martel pero no lo tenemos ni en el rey de las cartas y tampoco lo tenemos desbloqueado no bueno vamos a desbloquearlo ahí nos vino la oferta a ver vámonos de directo a el rey de las cartas el rey de las cartas va a ser como un juego de memoria normal ok fíjense aquí el rey de las cartas va a tener 2 2 2 este de oro está esta cabeza y esta cabeza por aquí y esta de dos cabezas y esta de dos cabezas entonces esto se va a tapar se va a revolver y tú tienes que buscar bueno aquí nos dice barajar aquí nos sale completamente desordenado tú tienes que buscar aquí vamos a abrir cuáles son de verdad las cartas que van ahí entonces esto las primeras dos van a ser gratis y las demás van a ser pagos y ya como vimos ahí van a costar 300 gemas no cada una entonces es importante que nosotros veamos qué es lo que tenemos de todos modos cuando uno ya gasta esas 300 gemas ya quedan libres como dice aquí free entonces ya no te van a cobrar más gemas entonces ahí tú vas pudiendo seguir y creo que por aquí eso aquí hemos destapado esta de comida vamos para allá bueno ahí está pirro aquí también está pirro y ya nos ganamos esa cabecita legendaria de pirro entonces si vamos nosotros a buscar el de dos el de dos pirros bueno no nos ha salido ahí buscamos aquí tampoco está vamos por acá ahí está el de dos pirros y me parece que está por aquí no entonces está por aquí el de dos pirros entonces bueno ahí tenemos dos cabecitas de pirro más pero cuántas hemos hemos estado hemos estado prácticamente que como a ver 300 600 900 900 en tres en estas tres que tenemos por aquí otras 900 aquí otras 900 y tres mil gemas hemos gastado en una sola tanda nada más que tres mil gemas por tres cabezas legendarias la verdad es que no lo veo vamos a seguir buscando los demás premios y los demás premios la verdad que son un poquito equis ok no es que nosotros vamos a tener uff que recompensas no la verdad es que no lo veo mucho para estar buscando aquí buenas recompensas entonces qué podemos hacer ahorita si no tenemos nosotros ningún tipo de gemas podríamos lanzarla al azar no reiniciamos y con esas dos gratis que tenemos lanzarla al azar no imagínense que ustedes que nos salgan dos aquí en el medio no nos salen pues le volvemos a dar esto lo hacemos siempre con la cuenta a ver vamos con cualquier cuenta ok para por lo menos en algún momento puede ser que la peguemos y no sé nos llevemos una cabeza legendaria nos llevemos recursos igualmente hay que probar chicos por si acaso la pegamos que no es que de verdad nosotros vamos a tener una suerte para hacer esto pero si la hubo una ocasión en que la hemos pegado dos veces entonces yo dije wow eso es súper suerte ok ya en ese momento que la hemos pegado dos veces yo dije no bueno esto no es trampeado esto sencillamente sí a ver no bueno parece que en esta no la vamos a tener ninguna a ver en el medio nada entonces esto quedó así no hemos podido obtener ninguna entonces me parece que esto no tiene una secuencia para que te vayan saliendo en algún momento bien sencillamente tienes que tener la suerte de tocarle en el sitio donde están los comandantes o la recompensa que tú quieras buscar ok entonces está muy chévere este evento pero la verdad es que tú tienes que pensar muy bien si te vale gastar tantas gemas ahora o esperar con todas esas gemas recolectarlas ahí y ya en kbk4 cuando te salgan los comandantes bien con músculo empezar a gastar en todo lo que te vaya a servir mucho para que estés sacándole el máximo beneficio a tu cuenta a tus kills a tus comandantes a tus equipamientos si necesitas lo mejor esos equipamientos para equipar para esos gemas para equipamiento pues las haces y sencillamente lo vas a hacer así no entonces este evento si se puede jugar de forma free to play pero con free to play ya tuviste que no salió absolutamente nada 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 entonces puede ser que no te suerte nada no tengas nada de suerte como de verdad te pueda salir en uno una y en la en el nivel 8 te salga otra no entonces prácticamente que aquí nos estamos 3300 o 3000 gemas no si 3000 gemas para estar subiendo todo un nivel no entonces si si le ponemos 10 por 3000 cuánto van a ser van a ser 30.000 gemas entonces vale la pena gastarte 30.000 gemas en este evento claro que si te gasta las 30.000 gemas esto te va a estar dando prácticamente que un comandante por mil gemas y si nosotros nos venimos aquí al VIP en algún momento claro que aquí no lo tenemos porque al VIP no lo tenemos súper mejorado bueno y por otro lado y dónde está la tienda VIP aquí está si nosotros vamos para la tienda VIP en algún punto hay bueno las cabezas legendarias bueno están por aquí nos van a costar 2000 gemas no 2000 gemas que yo aquí jamás he comprado cabeza legendaria aquí vamos a tener cada cabeza legendaria por 2000 gemas no estas cabezas no se compran chicos hay muchas personas que dicen bueno yo me voy a comprar aquí las cabezas pero no esto yo para nada compro las cabezas que están demasiado caras ahí te valen 2000 en la tienda VIP te valen 2000 gemas cada cabeza legendaria que te vienen 20 cabezas para que las compren cada semana y en el rey de las cartas te van a costar nada más la mitad de lo que vale ahí entonces estaría saliendo ahí sí estaría saliendo bien no bien pero nunca nunca después de un tiempo si antes gastaba yo aquí para conseguir las cabezas de Ricardo para conseguir las cabezas de mesmed en algún punto quería conseguir a mesmed por lo menos 5 5 1 1 y también le lancé una a mesmed y yo la verdad es que no veo necesario que nos estemos aquí gemas en este evento ok sencillamente pásalo chicos pásalo no te gastes aquí las gemas y yo no le gastaría aquí sino que me dejaría pasar el tiempo que se vaya recolectando todo 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 para después desplegar todo tu poder mucho más adelante eso es lo que yo recomiendo claro que si tú quieres empezar a disfrutar el juego de una vez gasta 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 todo lo que tengas gasta gasta y empiezas de una vez a ir mejorando comandantes para todo pero lo que yo recomiendo de verdad es que no gasten aquí porque estos comandantes en algún punto todos estos comandantes se van a quedar atrás que lo vas a tener nada más ahí como como adorno no como si fuera una escultura y puesta en un sitio ahí van a quedar no van a ser relevantes más adelante entonces eso es algo que tú tienes que ver a futuro chicos es un juego raíz o esquina un juego de ahorro un juego de futuro y nosotros tenemos estar muy pendientes y sabiendo que esto es así así entonces ese es el evento del rey de las cartas no tiene más el rey de las cartas es más que todo para que tú digas yo quiero demostrar poder ahorita ahorita kbk1 kbk2 kbk3 pero esos comandantes en algún punto van a quedar atrás entonces si tú te pones por lo menos a guardar esas gemas para un guanyu en algún futuro que nunca te va a salir aquí en el rey de las cartas un guanyu guanyu te va a durar prácticamente muchas todas las temporadas más adelante en cambio tú mejoras uno de estos comandantes te van a durar nada más hasta kbk3 entonces que te sale mejor kbk1 kbk2 kbk3 o un comandante que te salga en kbk4 sacarle todo para kbk4 y además que ya tú lo vayas a tener maxeado en algún momento kbk4, kbk5, kbk6, kbk7, kbk8, kbk9, kbk10, kbk11, kbk12, kbk12, kbk13, kbk14 y quizás mucho más ok entonces es bueno que nosotros estemos pensando en qué es lo mejor para nosotros ahorita bueno no hay ningún comandante así que podemos aprovechar ahí está cacao, ahí está mesmet, los tres de recolección que para mi punto de vista a nosotros nos sobran muchísimas en la cuenta principal entonces no deberías estar tú buscando estos comandantes ahí está pirro, pirro sirve para el momento ok kbk1, kbk2 ya después chicos olviden a pirro ya pirro no va a servir más adelante entonces es súper importante que nosotros estemos consiguiendo los comandantes que más necesitamos ok creo que es todo yo creo que ya bueno si llegaron a este punto chicos por favor suscríbanse denle like yo voy a estar siguiendo trayendo mucho más contenido para estar informando todo lo que vamos teniendo de noticias e información de raíz o esquino ok muchas gracias por todo nos vemos cuídense chao chao chau 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 Gracias.